Como Thor recuperó sus ojos, Thor originalmente perdió los ojos en el Ragnarok, evento en el que sacrificó ambos ojos ante la fuente del Mimir para ganar sabiduría. En cambio, cuando Thor y Odín y todos los dioses de Asgard murieron al final del Ragnarok, y al fin rompiendo el ciclo de muerte y resurrección, la magia desapareció. Esto provocó el regreso de Donald Blay y al mismo tiempo Hermione fue expulsado de la dimensión de Asgard y se estrelló en Oklahoma. En un principio Donald Blay era un doctor que se encontró un bastón al perderse en una cueva y golpeándolo contra el suelo se convirtió en Thor, dios del trueno. Luego Odín usó su poder para reescribir la realidad y la historia de Donald Blay en el cual nunca existió. Solo era la forma en que castigó a Thor para mostrarle la humanidad. Pero como dice el propio Blay, ¿qué queda de la magia de Odín cuando el propio dios ha dejado de existir? El regreso de Blay le permitió llamar a Thor del vacío de la no existencia, pues así como los dioses deciden si el hombre puede existir o no, el hombre es capaz de decidir si los dioses existen. Y así Thor fue restaurado, volvió completo y en plenitud y aún con la Odín Force, pero su sacrificio fue olvidado y con la sabiduría del universo que en su momento ganó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!